¿Qué es el Dr. Enrique Benítez Ojeda? Por 26 años, con un montón de amigos, con un montón de historia, con una raíz política nata como pocos políticos hay en Durango y con un futuro que se antoja muy favorable para su persona y para la institución que él representa. Dr. Enrique Benítez Ojeda, es usted bienvenido a La Voz de Durango, a esta histórica sala de redacción, Gregorio Armando Meraz Mejorado. Gracias, Juan. Me siento como en casa. Siempre La Voz de Durango ha sido generosa conmigo. Acompañado de Rosy, siempre estaré en buenas manos y estoy a la orden y muy complacido de poder estar esta mañana aquí. Nos acompaña también la licenciada Rosa María Gauzin, jefa de información de nuestra casa editorial. Rosy, buenos días. Buenos días y le damos la bienvenida también al licenciado Enrique Benítez esta mañana para que nos platique, licenciado, de esta propuesta que presenta durante este proceso electoral 2020-2021, el Partido Revolucionario Institucional y en este nuevo mecanismo en el que ustedes están participando con otras fuerzas políticas. ¿Cómo no, Rosy? Pues primero decir que para mí haber sido el promotor de esta alianza con el PAN y con el PRD como presidente del PRI, haber armado, haber conjuntado esfuerzos cuando mucha gente decía no se van a poner de acuerdo, es el agua y el aceite, está muy difícil. Y sin embargo haber logrado ponernos de acuerdo, compaginar un conjunto de candidaturas muy complementarias, mujeres, varones, jóvenes, indígenas, personas de la diversidad sexual, maduros, jóvenes, me parece que es un hecho inédito en Durango, que hay que de entrada destacar. Vamos en una coalición que hemos denominado Va por México a nivel nacional en la mayoría de los distritos electorales del país y vamos en una coalición que se llama Va por Durango en los 15 distritos electorales uninominales del Estado. Ese ha sido un primer esfuerzo. Las campañas han comenzado en el caso de los federales el 4 de abril, en el caso de los locales el 14 de abril. Las primeras durarán 60 días, las segundas 50 días. Estamos cumpliendo apenas las primeras semanas. Era una primera etapa de posicionamiento, de arranque, de visualización. Y hay que reconocer, la gente todavía no en su totalidad acaba de advertir que vamos en alianza, por qué hicimos esta alianza y cómo va a votarse en esta alianza. Pero apenas es el primer tiempo. Todavía nos falta un buen rato de partido y consideramos que es una alianza ganadora, que vamos a tener buenos resultados y que vamos a ponernos en manos de la ciudadanía, porque lo que está en juego el próximo 6 de junio es dos proyectos de nación. O nos quedamos como estamos o buscamos un cambio. La gente que está satisfecha con lo alcanzado por la llamada 4T a este momento podrá volver a votar por un bloque, que también hay una coalición, fundamentalmente Morena, PT y Verde. Y quienes creen que debe de haber cosas diferentes, reconociendo lo bueno, recuperando lo perdido y ampliando lo que haya que mejorar, hay otra opción, otro bloque, que es el que componemos el PRI, el PAN y el PRD. En el Estado de Durango, el Partido Revolucionario Institucional puede ser la única fuerza política que tiene una cobertura real de un 100%. Yo le platico al doctor, a la licenciada Rosy, que recientemente en San Juan de Guadalupe el primero que me recibió fue una persona del PRI. En los Naranjos, Pueblo Nuevo, el primero que me recibió fue una persona del PRI. En Otaes, en Sandimas, en Canelas, en Tamazula, las estructuras del Partido Revolucionario Institucional están intactas y ese tiene que ser un trabajo atribuible a ti, doctor. Sin embargo, para la mayoría de la gente no hay un punto de acuerdo en el por qué se escogieron a las mismas y tradicionales personas de siempre y la gente se divide. Ay, ¿por qué no le dieron oportunidad a los jóvenes? Pero también hay otras que dicen que el Congreso del Estado que se aproxima, pues se necesitan las gentes con la mayor experiencia posible para transitar a las elecciones del 2022. ¿Qué opinión te merece esto? Ciertamente hay gente que dice el conjunto de candidatos son los de siempre. Las mismas caras, ya los hemos visto, queremos caras nuevas, frescas, diferentes. Pero luego también hay quien dice, oye, pero estos están muy frescos, demasiado, muy verdes, dicen, muy jóvenes. ¿Qué méritos tienen? ¿Qué carrera? ¿Qué van a ir a hacer al Congreso? Debiera de haber gente con experiencia por el momento que vive el país y el Estado. Hay las dos corrientes de opinión en la sociedad y las dos son válidas. Lo que debiéramos de haber alcanzado es un equilibrio, ciertamente. Hoy vamos más con experiencia que con juventud, hay que reconocerlo. Pero el momento lo amerita, no es tiempo de improvisaciones. Durango necesita de líderes, carecemos de proyectos, falta pensar en grande, necesitamos tener visión de futuro. ¿Qué queremos para el Durango de los próximos 20 o 30 años, para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos? Y sin dejar de reconocer el talento y la energía de los jóvenes y de las caras diferentes, llamémosle diferentes, porque la juventud se trae adentro, o también la vejez en algunos jóvenes, y si queremos que se ha avanzado. Hay rostros nuevos como el de Gabriel Hernández, que va caminando poco a poco, formándose una carrera propia, con una dificultad, tener un padre exgobernador, una sombra muy difícil de quitarse, y sin embargo va caminando. Pero tenemos también la experiencia de un Ricardo Pacheco, que ha pasado por las cámaras, que ha luchado por los trabajadores, que siempre ha tenido una visión más completa de lo que necesita el Estado y el país. Y te pongo esos dos ejemplos por irme a los extremos, quizá el más experimentado y quizá la más joven. Pero nos vamos al PAN y también en el PAN traemos jóvenes nuevos, como Alejandro Mojica, fresco, que trae la política en las venas de familia, pero que es una cara nueva finalmente en el escenario. Y tenemos también los rostros de experiencia, como la de Patti Jiménez, que ya tiene rato también en las cámaras, en la vida empresarial, pública, política. Entonces, yo creo que hay de todo. No vamos nunca a tener satisfecha a la población, pero hay de todo. Y lo que dices es muy cierto. Hay cuando menos un PRIista en cada sección del Estado. A mí me tocó, junto con un equipo de trabajo, esta no es una tarea de una sola persona, con un equipo, reestructurar, no una, dos veces, porque estuve en el partido como presidente casi cuatro años y los periodos estatutarios son de tres años. Dos veces me tocó renovar la estructura del PRI. Y hoy te puedo decir, tenemos 39 presidentes en todos los municipios, tenemos 1,419 líderes en cada comité seccional, tenemos 39 consejos políticos, tenemos sectores de organizaciones en toda la geografía del Estado. No hay otro partido, ni nuestros aliados, no hay otro partido que tenga la capacidad de existir y de estar en todo el territorio, de garantizar una representación genuina en las casillas el día de la elección, en todas. Y con la experiencia, la capacidad y sobre todo el trabajo de gestión y de presencia en las comunidades, como bien decías, por poner un ejemplo, Reyes Aguiar en Los Naranjos, allá en la zona indígena, a donde poca gente va, porque es complicado llegar hasta allá, ahí está Reyes Aguiar, por ejemplo, que es nuestro representante. Entonces, vamos con mucho optimismo, a pesar de que hubiéramos querido que haya más jóvenes, sí le abrimos el PRI a los jóvenes en esta etapa en que estuvimos. Hoy el presidente del Comité Municipal del PRI de Durango, en la capital, es joven. El presidente de la Fundación Colosio, José Luis Carranza, es joven. El presidente del Instituto Reyes Heroles, Humberto Zurita, es joven. También la presidenta de las mujeres del partido, Sugei Torres, es joven. Tenemos diputados jóvenes, Gabriela, Ali. O sea, sí hay un partido de jóvenes. Hoy no van en la boleta, pero sí hay jóvenes en el partido y yo estoy convencido de que pronto tendremos que darle la estafeta completa del partido, de los sectores, de las candidaturas a esa generación. Por razones de espacio, por razones de tiempo, las entrevistas que hacemos en el periódico las hacemos temprano, en las mañanas. De esa forma, extendemos el tiempo de la durabilidad noticiosa de cada elemento en la entrevista. Usted la va a poder consultar en la biblioteca del periódico a partir del día de hoy y los días que siguen. Hoy es lunes 26 de abril. Han pasado nueve, diez días, quizás once días desde el inicio de las campañas y realmente nos consta, estamos viendo, que es la plataforma de la Alianza Va por Durango la que ha estado trabajando en forma muy concienzuda y amplia. Usted lo ve, los encuentra en todos lados, trabajando muy de cerca, en las colonias, de cerca en los municipios, de cerca en el centro de la ciudad. Y yo creo que el contacto con el pueblo, con la gente, con la masa votante, es lo que va a definir estas elecciones. Me da la impresión, doctor, que en este 6 de junio vamos a ver una votación masiva en favor del candidato, quizás no tanto por los partidos. Es por eso que la estrategia de Va por Durango es afinar detalles con las gentes, la cercanía, el diálogo, el contacto visual, el contacto presencial. Sí, estamos en una campaña en la que hemos privilegiado la cercanía, la empatía, la humildad de las candidatas y de los candidatos. Hay que decir, la gente hoy está angustiada, la gente tiene preocupaciones, la gente y todos podemos decir que conocimos a alguien que falleció lamentablemente lamentablemente a causa del coronavirus, del COVID-19, o tuvimos algún familiar o amigo o conocido cercano que murió a partir de esta pandemia. La gente todavía tiene miedo en muchos casos, la gente afortunadamente se está ya vacunando, sobre todo los adultos mayores, pero todavía hay gente que prefiere salir poco. Estas han sido campañas que se han dificultado más, pero que también por lo mismo exigen mayor comprensión del candidato, más paciencia, más tiempo, más dedicación a escuchar qué le está doliendo a la gente, qué le duele a Durango. La gente está cansada de la política, hay que decirlo, de promesas incumplidas, de candidatos que van y prometen que van a hacer obras y servicios cuando su función va a ser la de legislar y a veces por ganar un voto fácil no hablamos con la verdad. La gente está temerosa todavía por la pandemia, la gente ha perdido su empleo o conoce o sabe de alguien que se quedó sin trabajo. Hoy como nunca, como nunca en las campañas, como nunca dramáticamente, la gente no pide seguridad o no pide mayores obras, la gente pide de comer. La gente necesita comer en muchas familias, en muchas colonias. Entras a la casa y estaba el refrigerador vacío, los hijos ahí porque no hay escuelas, ahí mismo en el hogar, el padre desempleado, la madre que ya no tuvo para poder llevar a la estancia, a los pequeños, los más grandes estudiando ahí en una computadora humilde. Es un drama el que hoy está viviendo mucha gente. Y hacer campaña en esa circunstancia ocupa de candidatos más sensibles, pero sobre todo más comprometidos, que se reencuentren con la realidad, que vean la pobreza, lo que está dejando esta circunstancia que vivimos hoy en día. Y por eso yo he planteado que los diputados que lleguemos al Congreso del Estado y los que van a llegar al Congreso Federal tendremos que basar nuestras propuestas o encuadrarlas en tres cosas que le preocupan y le ocupan a la gente. En siete sexenios que, recuerde yo periodísticamente hablando, no me había topado yo con un candidato para un puesto de representación proporcional tan emocionado haciendo campaña como tú. ¿Eso por qué? Te va a costar dinero, esfuerzo, desgaste, críticas. También habrá agentes que les guste verte en las calles, pero te veo muy activo. ¿Tú sientes que tus candidatos andan flojos en algún sentido o la idea es reforzarlos o la idea es tú ganarte tu espacio propiamente con tu propio trabajo? Porque la salud, la economía y la seguridad de las familias no esperan. Porque el candidato plurinominal debe también de contribuir. Porque la ley me permite hacer campaña. Porque hay que apoyar a las candidatas y a los candidatos en los territorios, en los municipios, en sus distritos. Porque hay que comprometernos con la gente. Porque no hay que esperar cómodamente en la casa a que sea la elección, ir a votar y que llegue el resultado para el primero de septiembre ir a extender el brazo y tomar protesta. Porque se desconecta uno de la realidad si no está uno ahí. Porque la gente también se olvida, hay que decirlo, del político que no está vigente y presente. Por muchas razones determiné hacer campaña a pesar de que no tendría la obligación de hacerlo y estaré siempre al servicio de lo que mi partido me pida que haga en favor del PRI. Yo soy candidato del PRI. Yo no soy candidato de la coalición, aun cuando me tocó formarla. Yo quise haber competido, Juan Rosy. Y yo quería ser candidato a diputado federal. La propia alianza nos quitó los espacios. Se redujeron. Eso también explica por qué no hay tanta cara nueva y tanto joven. Los partidos tuvimos menos espacios al distribuirlos entre tres. Yo quise ser candidato a diputado federal en el primer distrito y cuando llegamos a una mesa en la Ciudad de México, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, me dicen, a ver, el primer distrito va a ir siglado para el paro. No puedes ir en el primer distrito. Bueno, entonces quiero jugar en el cuarto. Todos le tienen miedo a la capital. Yo quiero entrarle al cuarto. Ahorita hay oportunidad. La gente está desencantada, está desanimada. Los resultados de los gobiernos que hoy están en el poder no han sido los que se ofrecieron. Yo juego, pues nada más que en el cuatro toca mujer. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Me dicen, le entrarías al tres. Es lerdo y son 19 municipios del interior del estado. Sí, sí le entro. Yo soy un político del estado y me conocen en los 39 municipios. Pero llegó el momento y era del PRD. Y cuando logramos un acuerdo para que el PRD no la cediera al PRI, que fue un acuerdo local, no fue un acuerdo popular ni nacional. Aquí lo construimos. No pudimos cambiar el género. Tenía que ser mujer. Por los acomodos también de los llamados bloques de competitividad y los distritos del país. Entonces, ya nomás quedaba el 2. Y se me hizo muy, muy injusto pensar en ir a jugar en Gómez Palacio cuando allá hay mujeres valientes, competitivas. Y entonces me quedé sin la posibilidad de jugar en una mayoría en la federal. Y luego dije, bueno, pero ahí están las pluris. Pues sí, nada más que Durango tiene al dirigente nacional de la CNC. Y este es un partido de sectores. Y en la pluris va tu paisano Ismael. Pues me tuve que venir a lo local. Y luego nos tocaron dos de los cinco espacios de la capital en donde yo hubiera podido jugar. Uno para Gabriela y otro para Ricardo. Pues yo no le iba a quitar, de por si eran bien poquitos y había muchos aspirantes. Yo no le iba a quitar el espacio a ninguno de los que querían. Que al final fue el partido y fue Alejandro Moreno Cárdenas. Lo debo de decir, ni siquiera fui yo. Fue el presidente nacional del PRI el que me dijo, tú ya vas concluyendo tu mandato en el PRI. Terminas en agosto. Adelántate cuatro meses. Préstanos ya la dirigencia para que vayas de plurinominal. Y por eso voy en la lista. Pero soy candidato del PRI, no de la alianza. Yo sí soy candidato solo del PRI. Y los demás dirigentes de los partidos también van en las listas. No solo de la alianza PRI-PAN-PRD, sino de varios partidos. Es explicable en función de que los presidentes deben de asegurar ir a las cámaras para defender los proyectos de los partidos. Para poder también hacer valer lo que los partidos representan. Y ahí estoy, pero no me quiero ganar el voto fácil. Por eso estoy haciendo campaña. Esta semana me voy a ir tres días a la laguna. Allá voy a estar con los candidatos de Gómez Palacio, de Lerdo. Y estamos todos los días haciendo lo que nos pide el partido, lo que nos invitan los candidatos o lo que creemos que podemos contribuir.